¡Ay, ay, ay, hola! ¡Soy a todos! Señorita Liebre ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos trabajos ella tiene! Es bibliotecaria, cocinera y policía Acuérdense cada puesto y acepta un plan de guía A Peppa y su familia siempre está rescatando Ella es tan divertida, aquí todos la adoramos Y especial Los mil trabajos de la señorita Liebre Domingo 1 de mayo a las 5 de la tarde Aquí en Discovery Kids ¡Suscríbete al canal!